Queridos hermanos y luchas de organizaciones sindicales internacionales que nos acompañan, queridas y queridos trabajadores, la chica más adecuada por las decisiones de los organizadores, para las pequeñas razones, me honro en nombre de los trabajadores cubanos y de su central sindical para poder transmitirle al Frente Militar de todos los trabajadores, a PAMI y a su secretario general, el compañero Joe Puegros, el saludo fraterno y compromiso de clase en ocasión de celebrarse hoy el vigésimo aniversario de su constitución. Cuba es una pequeña isla del Caribe que ha soportado por más de 60 años un criminal bloqueo comercial, económico y financiero impuesto de manera unilateral por el gobierno de los Estados Unidos, solo por el hecho de sostener su inconmovible decisión de construir un proyecto social, socialista, inclusivo, bajo la barrera de la soberanía y de la independencia, por defender la equidad y justicia social, alcanzando indicadores que en el campo de la educación y de la salud se convierten en paradigmas para la humanidad. En la tierra, Cuba, que es la tierra de Fidel Castro, la tierra donde el doctor Eche Guevara, la tierra de Martín ha fomentado en su pueblo y particularmente en sus jóvenes altos valores humanistas y solidarios que los hacen convertirse en internacionalistas materializados en operaciones oftalmológicas gratuitas para recordar la misión que el señor Echeina A drive, que es una de misión de personas de forma agradable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!